Según previsiones de la Asociación de Funerarias, las muertes por COVID-19 podrían disminuir hasta en un 7% durante el presente mes. Representantes de asociaciones de funerarias informaron a la población hondureña que este mes de junio podría reflejarse un descenso del 7% en las muertes por COVID-19. Pero esto no significa que debe haber razón para bajar la guardia en las medidas de bioseguridad con el pago del décimo cuarto mes de salario y las posibles reuniones desde casa que se den por la celebración de la feria juniana. La proyección para este mes va a andar aproximadamente entre 1.350 y 1.450. Si esto se da así representaría una baja entre un 7% y un 10%. Yo le quiero hacer un llamado a la ciudadanía para que no relajemos las medidas de distanciamiento social, el lavado de manos, pero sobre todo que activemos nuestra conciencia colectiva porque estamos poniendo en riesgo nuestra familia. Por otra parte, autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social aseguraron que a pesar de que las muertes han disminuido, los contagios están llegando a su etapa crítica y muestra de ello es que las salas de cuidados intensivos de la zona norte se encuentran en un 70% de su capacidad actualmente. Ya se está reflejando desafortunadamente, tenemos el hospital Mario Catarino Rivas ya con su UCI llena, Leonardo Martínez muestra un ascenso y nosotros aquí en el Seguro Social ayer teníamos entre un 70 y 80% de ocupación hospitalaria en la unidad de cuidado intensivo y tendencia al alza en los módulos COVID. Esto es lo que habíamos dicho, el COVID venía a tambor batiente y quizás lo que más me preocupa es el resto del país, donde todavía continuamos con los triajes cerrados, el triaje de Choloma no le han pagado a las personas. Entonces aquí la situación se va a tornar sumamente complicada, el COVID todavía está, como decimos los hondureños, vivito y coleando, no hay ninguna contención, lamentablemente otra vez otra vez mis predicciones se cumplen. Yo no quisiera, se los digo sinceramente, pero aquí no jugamos con pelota adelantada y seguimos mal. El sector de funerarias del país destacó que se registraron 7.620 decesos a causa del coronavirus en todo el 2020 y este año ya se suman casi 7.000 fallecimientos, proyecciones que al final del presente año podrían duplicarse con el paso lento de vacunaciones que actualmente se implementa en el país. Con imágenes de Darwin González para Impacto, BTV les informó Samuel Cuello.